Ha querido saludar a lo que él considera su público antes de ser juzgado. Jaime Jiménez Arce, más conocido por todos como El Solitario, se ha sentado en el banquillo para ser juzgado por atracar esta sucursal bancaria en Madrid, a lo que El Solitario ha contestado durante el juicio. Yo nunca he atracado ningún banco, he expropiado bancos. Además de jactarse de que nunca ha tenido ninguna relación con Hacienda. He trabajado siempre en negro por mi ideología, considero que no debo pagarle nunca a Hacienda. Según varios testigos, El Solitario entró disfrazado en esta sucursal el 7 de febrero de 2007, con bigote, perilla y con una muleta, para que cuando pitara el arco de seguridad no levantara sospechas. En pocos minutos había actuado. Dijo, manos arriba, denme el dinero. Mi hija en ese momento, mientras que le daba el dinero, se quiso salir y entonces volvió la cabeza y le dijo, o se sienta usted señora o le vuelo la cabeza. Fue todo tan rápido que lo tuvo que hacer muy bien, vamos. Según la Fiscalía, El Solitario robó más de 16.000 euros. Ahora sus abogados centralizan la defensa del solitario en la existencia de un informe policial que dice que es imposible reconocerle, debido al disfraz que llevaba puesto. Hay un informe fisonómico por parte de la policía, que dice que no es concluyente, que sea la imagen de James Jiménez Arbe el de la sucursal. También se le juzga por tener en su casa varias armas de manera ilegal y matrículas falsas. Piden para él 15 años y 9 meses de prisión.